No, no, si no hay caso, la Cristi no contesta. Ay, no le habrá pasado nada. Es que no entiendo por qué no la acompañaron. Porque nosotros no vamos donde no nos invitan, ponte tú. ¿Y cómo fuimos donde Javier y no nos habían invitado? Porque eso era algo totalmente distinto. Uy, y si Javier dijo que no estaba ni ahí con el perigüín justo hoy día. O sea, la Cristi es capaz de tirarse al metro. ¿Vamos a buscarla? ¿Y a dónde? ¿Cómo a dónde? No sé, a la calle, a los hospitales, al metro. Sí, a los hospitales. O sea, vamos a buscarla. Ay, pajarito. Ay, pajarito. ¿Dónde te habías metido? ¿Qué es lo que te está haciendo? Pero ya estaba súper preocupada, de verdad. ¿Ya? ¿Por qué onda? ¿Qué te dijo, Lúteo? ¿Vas a bañarte con el perigüín? Javier me acompañó porque... No, no, Jari, mira, mira lo que anuaron las niñas. Muy bien. Sorpresa. ¿Te gustaría tomarte algo? Bueno, sí, una cerveza. Ya. Eh, está, no te... Iván, eh, bueno... Hola, pasa, hola. Hola, no. Hola. ¿Qué te pasa? Hola, pasa, mira. Iván. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Ah? ¿Qué se desapareció dos semanas? Ya acabó. ¡Prina! No, no, lo que pasa es que... Estaba como un poco... Necesitaba digerir. Dije, ¿qué? No, pero nada, igual me... Al principio fue muy pesado, pero después como que todo bien y fue muy lindo estar ahí juntos en la eco. Ya, pues, ¿con cuántas lucas se ha ponido en mes? Ay, Fabi. ¿Cómo que hay Fabi? Ay, pero no le he preguntado esas cosas. Eso no me ha encantado. Se ponga con otras cosas mejor. Ah, ya me ha encantado. Sí, la patita de la guagua. Ahí están las cervezas. Gracias. Así que vamos a ser pariente, ¿ah? Sí, hola. Hola. Ya estás mi prima, la Cristina. ¿Ah? ¿Quieres una papilla? Bueno. ¿Saltas? No, gracias. Salud. Salud eso. Salud, primo.